Esta mañana, el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Omar Wicca Gutiérrez, inauguró oficialmente el ciclo escolar 2009-2010, manifestando que tienen el compromiso de seguir trabajando en hacer crecer la institución en todos los sentidos, en lo que corresponde infraestructura, equipamiento y especialmente, que los jóvenes que están ingresando encuentren condiciones para estudiar en un ambiente adecuado. Esto se logra a través de buenas instalaciones, maestros bien preparados, así como al mismo tiempo certificar y acreditar programas. El reto que tenemos es continuar y concluir con esta etapa que iniciamos al principio de la administración, en donde nos planteamos el reto de ser consideradas una de las mejores instituciones del país. Hemos avanzado mucho y creo que estamos muy cerca ya de tener el indicador que nos pide la SED para entrar en este selecto grupo de universidades consideradas de calidad. Wicca Gutiérrez señaló que en este nuevo ciclo escolar son alrededor de 3.000 los alumnos que ingresan a nivel superior y alrededor de 10.000 los que reingresan, lo que hace un total de 18.000 alumnos que ingresan a la UAM. En el caso de los espacios de preparatoria, señaló que otorgarían 150 espacios adicionales a estudiantes que participaron en la marcha de la Federación de Estudiantes de Nayarit, de los cuales ninguno se presentó. De acuerdo con el secretario general de gobierno, con el doctor Roberto Mejía, abrimos espacios para los alumnos de preparatoria que habían solicitado. Quiero decir que estuvimos esperando y nunca llegaron, o sea los supuestos 108 espacios que se nos habían solicitado por la FEM nunca llegaron. Y bueno, a nivel superior estamos revisando todavía los espacios que quedan disponibles. El rector de la máxima casa de estudios añadió desconocer las razones por lo que dichos estudiantes no se presentaron. No sabemos, simplemente nos pidieron que estuviéramos alertas, estuvimos esperándolos durante varios días de acuerdo a lo que ellos nos solicitaron, pero nunca llegó ni un solo al fin.